buenas como están gente están bien yo ando muy feliz o eso creo no puede ser gente salieron ya imágenes de los nuevos king helios y super hyperion veis que se pueden mezclar muy bonito muy épico todo pero ese no es el problema el problema es que el set viene con beating drift y ahora sí ahora sí ya fue ya fue señores a como todo prepárense para los decks en los torneos de al ser piezas diferentes es válido usar las tres en un mismo deck ya que como sabrán las reglas del 3g es que no se repitan piezas entre combos pero pues esto ya no importa ya que hay tres versiones de drift distintas definitivamente hoy murió el baby señores un día trágico pero lo bueno es que hypiron y gelio se pueden funcionar como un eclipse y si señores acabó el baile sacó el competitivo se acabó todo se acabó todo pero no es momento de lamentos ya que también les tengo una noticia así bien bonita y es que para los que no se enteraron o no vieron el vídeo pasado estamos sorteando un cest aquiles o al menos eso les dije pero ahora vamos a sortear dos dos cest aquiles va a ser muy sencillo sorteo válido para todo el mundo si vives en las islas canarias y vives en la antártida si vives en el fondo del triángulo de las bermudas tu cesta aquí les te va a llegar a la puerta de tu casa lo único que tienes que hacer es ir a la página de facebook de pantallas led perú que son nuestros auspiciadores de la copa indy muy bonito todo tienes que seguir la página campo obligatorio tienes que seguirlo seguir a esta publicación y comentar led por copa indy y eso es todo así de sencillo el día lunes 19 vamos a estar anunciando a los ganadores en un épico directo aquí en este canal así que tienen hasta el momento en el que empieza el directo para comentar y bueno sería todo yo estoy aquí triste por la bidding drift no no lo puedo creer y bueno chicos eso es todo nos estamos viendo chau chau